Ahora pida una moneda ttan 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 Todo que tenes cuidado, entonces con que me toque la lava Mucho cuidado con la lava Gente, me ayudan compartiendo directo Vamos, vamos Compartan, compartan Abrita el boton de compartir Por favor, por favor Si no, no podría salvar a la princesa ¿De qué consola estás jugando? La consola de mi computador Ahí, vamos ¡Eso! Marcamos la mitad Dale, dale, dale ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Casi! ¡Casi! ¡Dios mío! Era la otra, ¿no? Era la otra, era la segunda ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No! ¡Con el yuso, amigo! ¡Con el yuso, amigo! ¡Eso sí que estuvo peligroso! Esto es lo que me cuesta ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso no era primero! ¡Ya! ¡Concentración! ¡Concentración! ¡Vamos! ¡Concentración! ¡Esta es la buena! 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 ¡Tengo que guardarme del dragón que sale! ¡El dragón me cago de ganar! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Sale, sale! ¡Oh! ¡Ah, la buena aparece ahí! y ya caché en la roja ahhh pero ahhh pero puta que tengo mala suerte uy toma si vamos uy pensé que perdía uy pensé que perdía pensé que perdía pensé que perdía vamos oh estoy agotadísimo vamos nos falta el nivel de las nubes y el de acá gracias por el apoyo muchachos a toda la gente que creyó en mí no 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 no